Muy buena Y... y nada, y después Tirando todo lo que tú me haces Me juzgaron por no saber estar Con 16 en el bar y que me puse a rimar Éramos como 50 soñando con volar Sentados en ese banco sin dejar de piscar Con una pizca de cerebro y algo de libertad Con un cojollo para grindar y unos litros de más Y muy conscientes que la vida nos podría golpear Pero valía más la risa que ponerte a estudiar Puede ser que lo que quiera yo lo vuelva a perder Con 27 estos ritmos aún sacian mi ser Audacia en mi ser Aunque un poco más loco porque todo lo que toco se me vuelve a romper Y que sigue en pie así de bien Hago rap que yo que sé Prefiero mil veces esto a reventarme la sien Así es como fluye Como todo concluye Contándole al papel todo aquello que se te ocurre Lo que mata y lo que duele cuando pierdes los papeles Pierdes a un amor o cuando duermes en cuarteles Claro, ya no hago rap de barrio porque el Larios en el banco de ese parque Lo dejé con 20 años No hay daño cuando el daño ha sido demasiado ya No saber si cumpliré todo lo que llegué a soñar Lo bonito de la vida, esa duda existencial Nos mantiene vivos en un mundo oscuro y caníbal Malos augurios en mi corazón Algunos sucios pensamientos nuflan mi razón A veces me pregunto quién coño soy yo Si oscura es la batalla que disputo en mi interior Ya no sé si no siento o es que he perdido el miedo Mi cabeza está allá pero mi cora está ciego Somos lo que fuimos o somos lo que comemos Yo sigo comiendo música pa' derretir mi hielo Para que mentir al fiego, para arrepentirme luego Cabre, así no me disuelvo si solo me vuelvo a fero Sin fero con el cuaderno, mis dedos en el papel no Componen alegría, solo transmiten veneno Infierto, todo lo que me rio vea es infierto Si me cuelgo juro que ya no vuelvo ¿Y para qué respirar si no puedo luchar contra la oscuridad? Tirar todo lo que tengo en la borda Olvidar todo lo que desborda Ignorar los problemas que abordan Irme de una vez por lo menos con ondía Infierto, todo lo que me rio vea es infierto Si me cuelgo juro que ya no vuelvo ¿Y para qué respirar si no puedo luchar contra la oscuridad? Tirar todo lo que tengo en la borda